¡Vamos, vamos, vamos, un marido! Siempre voy todo descontrolado Quiero dar la vuelta en la copa Para que llore toda la boca ¡Eeeeh! La trinchada La que está en la buena y en la mala ¡Eeeeh! La que está en frente La que corre a boca independiente ¡Vamos, Rive! ¡Vamos, vamos, vamos, un marido! Siempre voy todo descontrolado Quiero dar la vuelta en la copa Para que llore toda la boca ¡Eeeeh! La trinchada La que está en la buena y en la mala ¡Eeeeh! La trinchada La que corre a boca independiente ¡Vamos, vamos, vamos, millonarios! ¡Vamos, vamos, millonarios! ¡Vamos, vamos, millonarios! Siempre voy todo descontrolado Quiero dar la vuelta en la copa ¡Vamos, vamos, millonarios!